Ahí viene los sillones, ya los vamos a bajar, son esos de color como vino o rojo, no se como lo llaman, no se, ahí esta Subida Que va señores, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Juan Franco Y hoy en este video gente, se va a tratar de una sorpresa a mi mamá Ustedes saben que estamos en el gran día de las madres, que siempre es muy celebrado la verdad, muy celebrado El centro se llena, hay un montón de tráfico, entonces Vamos, miren le han mandado una sorpresa a mi mami, mi hermano, le compró unos sillones allá en San Salvador Bueno, mi hermano está en Estados Unidos, pero le compró los sillones aquí en San Salvador Y lo van a venir a dejar ahora, miren que me acabo de despertar, son las 8 de la mañana Bueno, es que ayer me desvelé por eso, estaba super cansado Pero bien, son las 8 de la mañana y me acaban de llamar que ya van a venir aquí a la dirección que les dimos La mami no sabe nada de esto, así que vamos a ir a recibir este regalo Que pues obviamente ustedes ya lo vieron en la miniatura, son unos sillones Así que vamos a dar esta sorpresa Bueno, mi hermano le va a dar sorpresa a mi mami, a ver cómo reacciona Así que, démosle Bueno gente, ahorita ya vienen, ya me dijeron que están en un punto donde yo voy a ir a traer los sillones Bueno, a traer a los muchachos que traen esta sorpresa para mi mami, que son los sofás Pero, miren, me miró algo todavía con sueño Porque, pues, ayer me desvelé y hoy me desperté Por eso, hoy, 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 me dormí, gente, porque ayer me desvelé Pero ahorita vamos a ver dónde están Para ir los atreo, ahorita mi mami se metió al baño a bañarse Ha salido bien Ajá, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Allá, miren gente, ahí vienen los sillones Ya los vamos a dar, son esos color, como vino o rojo, no sé cómo lo llaman ustedes Ahí están Ahí están, también más consiguiente que se venden a repartir a más personas Porque me dijeron que solo eran los sofás Así que, vamos a ver Lo vamos a ver Aquí, miren, miren eso, como estaban derrotos, ven Aquí, miren, miren Aquí los vamos a poner, miren Ya vamos a sacar esto y los vamos a arreglar bien Les vamos a decir que los dejen por aquí ahorita Y después nosotros los vamos a ordenar Aquí Por chica madre Ojalá no salga rápido del baño Pero es que cuando ya salga Ya estén los sillones ahí En la sala Estoy hablando despacio como que me va a oír hasta allá Hay que entrar a bañar primero Miren, qué bonito Hasta para vaso trae, ven Voy a poner un vaso Es como tipo L, creo yo Pero faltan dos Si faltan como dos Ya estamos un momento todavía Ya sacamos los que estaban aquí viejos Porque si estaban rotos Y los gatos los rompían Los arañaban así como dándole Arañazo Muy bien Miren, ahí está A mi mami me vea las novelas Ahí está Ya van a traer los otros Creo que faltan dos más Aquí está la otra pieza Ahí está Esta es como la esquinera Y ya falta La otra que es como para acá, creo Así Como Larga, casi igual que aquella es Algo igual Ya lo vas a acomodar Ya lo vas a acomodar No, cuando ella venga Cuando venga Eso es así y este es aquí Por eso Por eso Que yo te pancito Y que yo te pego No Si Para más No 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 Le vas a atapar los Para cuando No No Le vas a atapar los A las ocho y media A las ocho y media Es que por unas Entramos No estoy pelando Por unas voladas Pero va aquí Y el otro va aquí ¿Qué? ¡Sorpresa! Ahí estamos Sí, oye Dejándose mirar así ya Sí Siempre ¿Cómo? No, hombre Hasta para un cien Sí Tu mamá casi no lo escuchaba Tu mamá es que no está dando la mañana de novelas Ajá Me la quitaste Tú no puedes usar eso Ni viera, ¿sabes? Pero, pero, pero ¿Pero? 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 Mira los videos Bien los mira Ahí está ya, gente ¿Vale? Tienen niños Entonces pueden educar muy rápido La reina La reina Esa es la reina tiene lejos No hay que ver No hay que ver Porque hay que ver Y la cosa de estas no puedo llegar a la izquierda una vacina, no saluda. nada, te veo. aquí sí, aquí sí, me regalamos. mira aquí sí. ella va, que me manda. este. este. ajá, por los rojitos. el rojo, no, el vino. yo digo que así, mire. vamos acá arriba. ¿quién te ayudo yo? no. no, mi mano. barro. negro, mira usted. barra bien, pero no chamba. no, doctor. no, no, no. no, 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 no. no, 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 no. no, no, no. es ni tú, eh. es ni tú, eh. mira el negro hueliendo los andas el negro va a desvelar lo andamos o más para el centro para acá para qué 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 en el lugar lo vuelve en el barrio ¿What? Voy si ve Dios Para la foto el chivo venía con dos almohadas también tan bonita aquí si las compras y compras y una bonita una mesita chiquitita y poner un florero una mesa para comer algo y quedaron ya qué chivo ahí quedaron vaya aquí le mando esto la reina que no compré ah teníamos bolsa pero la bolsa no importa no sé qué es ábralo nada dice cancelado dice no dice cuánto cuesta miren 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 el gato mirenlo ya se subió yo siento que yo siento que los gatos son los que le van a dar más uso a este volado en la que sigo ahí está una gran carterota para que ande la biblia esta creo que es una que yo le enseñé en una página que entiera la moda ahí está y que chiva está bien y esa otra es como una estuchera para que meta su maquillaje que bonito se siente esta cartera texturizada y bueno señores así concluye esta sorpresa para mi mami miren estos boladitos los mando mi hermano para que pues mi mami mire sus novelas así que ahí esta miren ella tuvo que salir porque tenía que ir a comprar unas cosas a cara sucia parece que dijo algo así pero miren como se mira ya se mira diferente a como se miraba con los viejos ya se mira muy muy diferente así que ahí esta miren gente están bien bonitos el color yo pensé que no iba a dar mucho o algo así pero si no se mira mal el color se miran bien chivos me gustan también bonitos así que gente esta fue la sorpresa ya vamos a ver que le damos nosotros tan siquiera vergüenza tan siquiera vergüenza pero ya vamos a ver hoy es el día de las madres vergüenza desde que nací le doy no estoy gromeando pero hoy es el día de las madres que pues hoy no escuché mucho quizás porque anduve tan ocupado pero no es como que escuché mucho de la madre que no he salido a las calles o al centro a ver cómo está porque siempre se pone estaba lleno y también la cartera está bien bonita la que le mandó una cartera que le mandó mi hermana también está bien bonita que disculpen que no pero que las bolsas pues al fin y al cabo pero este ya vamos a ver que te regalamos nosotros así que señores si les gustó el video denle like no olviden suscribirse y mi mamá estaba feliz nos vemos en el próximo video chao 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 chao